Dejamos la información local por un momento y nos vamos a hablar de la Eurozona y lo que ahora vislumbran para que pasen el 2023, ya que según los economistas llegaron al punto más álgido, al nivel máximo desde julio de 2020, a los riesgos de recesión. Esto a la luz de la reducción del consumo energético que puede causar el descenso económico. Los expertos evalúan en un 80% las probabilidades de recesión en Europa para el año 2023 y esperan que la caída en Alemania tenga lugar durante el tercer trimestre de este año en curso, por la gran construcción, por supuesto, en las entregas de gas ruso al país europeo. En cuanto al proceso inflacionario, los economistas estiman que alcancen el 9,6%, es decir, casi cinco veces más de lo que espera el Banco Central Europeo para el próximo año. Debido a esto, los especialistas opinan que la entidad tendrá que subir su principal tipo de interés en unos 75 puntos básicos después de esta sesión en octubre.